Bueno, le agradecemos mucho a Mara, a la doctora licenciada Mara Betiol, como a Guillermo Ancilia, el gerente general de superintendencia de Arriba, un trabajo, bueno, por sus palabras, por permitirnos conocer un poquito más de la actividad. Yo les quiero contar lo que va a ser, bueno, por lo menos este primer tramo, ¿no?, de la mañana, en qué consiste lo que tenemos por delante. Para eso les cuento que en este próximo bloque, que se inicia a partir de ahora, vamos a abordar la nueva ley de prevención. Es la ley número 27.348, probablemente muchos de los que están aquí conozcan respecto de esta ley. Es la ley complementaria de la ley sobre arriesgos de trabajo, que fue aprobada el 15 de febrero de este año. Bueno, previo en su artículo 19, el envío de un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral. Para conocer el estado de avance de este anteproyecto, vamos a contar con las siguientes exposiciones. Les cuento que son los principales actores que se encuentran trabajando en el desarrollo, del mismo en el seno del Comité Consultivo Permanente, el CCP. El CCP es el Ámbito de Integración Tripartita, les cuento un poquito de qué se trata. Allí se nuclean a los empresarios, a los trabajadores y también al gobierno nacional y se debatan los principales aspectos de regulación o reforma del sistema de riesgos de trabajo. Así que en esta mesa, para conocer un poco de toda esta temática y esta problemática, vamos a invitar al doctor Pedro Tadell, que es el jefe del gabinete de asesores de la SRT y secretario técnico del Comité Consultivo Permanente. Intuye que están todos aquí, ¿no es cierto? También al doctor Julio Cordero, que es vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina e integrante del Comité Consultivo Permanente, en este caso en representación de los empleadores. Y también a la doctora Marta Pujadas, que es la directora de Asuntos Legales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA, que en este momento no tiene ninguna relevancia periodística ni mediática, que es integrante del Comité Consultivo Permanente en representación, y en este caso, de los trabajadores. Así que tenemos empleadores y trabajadores representados en esta mesa que vamos a escuchar a continuación. Todos ellos tienen una destacada trayectoria en temas laborales, también en temas vinculados con la seguridad social, tanto en la Argentina como en el exterior. Y este panel lo va a moderar el doctor Guillermo Mitchell, que es coordinador de la Comisión de Legales de la UAR y participa en calidad de invitado. Me dijeron que aclare esto porque es importante, es invitado de la SRT en representación de las ART en las reuniones del Comité Consultivo. Así que bueno, los vamos a invitar a todos a que se acerquen. Dada la conformación tripartita del Comité de la ART, no forma parte del mismo, sino que su participación es producto de la decisión de algunos miembros que lo integran por invitación especial. Así que bueno, a todos los panelistas, los invito a ubicarse en sus lugares y los vamos a escuchar todos honestamente, y además los vamos a recibir con un aplauso. Bueno, buenos días, gracias Pedro por tu presencia, Marta, Julio, y para dar comienzo entonces a esta mesa, a esta charla, empezaremos con Pedro, si nos podés contar y contar a todos los presentes en qué, cuál es el objetivo en sí de este anteproyecto de ley, cuáles son sus antecedentes, por qué surge, y cuál es el estado en el que se encuentra actualmente. Primero, como integrante de la superintendencia y el comité consultivo, el agradecimiento a los anfitriones que nos han invitado a participar del Congreso. Bueno, conceptualmente yo creo que debiéramos focalizar tanto esta charla cuanto de lo que ella surja a la problemática de prevención. Creo que la problemática de prevención objetivamente es la única justificación para tener un sistema de riesgos de trabajo inserto dentro de la seguridad social. La lógica cambia hace 20 años, y cambia saliendo del derecho individual del año, del derecho individual del trabajo, yendo a la seguridad social. Es cierto, por la reparación automática, por los mecanismos tarifados, nosotros lo que ya conocemos, pero esencialmente porque el objetivo prioritario es el trabajo seguro. Si cambiamos ese eje, nos vamos a equivocar, como nos hemos equivocado muchas veces. Entonces, creo que lo valioso de este Congreso es que estamos hablando de eso, estamos hablando de cuidar a los trabajadores. Y cuidar a los trabajadores es una obligación moral y constitucional. Los sistemas pueden variar, las obligaciones y las responsabilidades no. Entonces, creo que esto es lo esencial de lo que tenemos que hablar. Y esto es un poco lo que, de alguna forma, pretende encarar esta ley de prevención. Argentina no tiene una ley de prevención. Argentina tiene una ley de seguridad y tiene una ley sistémica de riesgos de trabajo, que en realidad son tres. Y le pasa un aviso, seguramente dentro de dos meses o quizás antes, tengamos un texto ordenado para que se pueda leer una ley de riesgos de trabajo y no una ley, la de ordenamiento, la complementaria, y sesentenar de normas reglamentarias. Porque una ley que no es clara, que no es de sencilla lectura y que no es asequible por el ciudadano, es una mala ley. Entonces, el esfuerzo, un texto ordenado, es un aviso parroquial próximamente en esta sala. Seguimos con prevención. La verdad es que los esfuerzos necesariamente deben estar dirigidos a la prevención. Yo creo que se ha hablado mucho y se está trabajando muchísimo en la problemática de litigiosidad. Pero solo lo voy a nombrar una vez que fue ahora porque lo que quiero enfatizar es prevención. Si no, repito, nos equivocamos. En el marco de prevención, ¿cuáles son, digamos, la lógica, el objetivo por qué necesitamos una ley de prevención? Alguien dirá porque el Congreso ha sido pidió como condición para votar con un amplio consenso la última norma, la norma complementaria. Sí, cierto. También alguien podría decir porque los trabajadores organizados la vienen requiriendo hace más de 20 años. También es absolutamente cierto. Porque los profesionales y académicos que trabajamos en la problemática de seguridad social sabemos de su necesidad. También es cierto. Pero también porque es una exigencia constitucional. La Argentina ha ratificado tratados internacionales que imponen y exigen si queremos cumplir con la Constitución que haya una ley de prevención. Dicho esto, creo que es más que sobrada la justificación porque la verdad nos la merecemos. Nuestros trabajadores y los empleadores, la ciudadanía, se merece una ley de prevención y porque estamos en condiciones de conseguirla. ¿Y por qué estamos en condiciones de conseguirla? Bien, primero porque masa crítica intelectual, doctrinaria, académica, nos sobra. Porque, gracias a Dios, hoy tenemos una gimnasia en el consenso que nos va a permitir lograr un proyecto que luego será debatido por los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso como corresponde, pero que tenga la debida solidez técnica para que el debate sea por cuestiones puntuales, estratégicas, pero que esté consensuado por los actores. Y tenemos otra cosa de ventaja, tenemos el Comité Consultivo permanente. Yo creo que el Comité Consultivo es una de las herramientas de la ley de riesgo que fue absolutamente subutilizada durante los últimos 20 años. Primero, la denominación es Comité Consultivo y el adjetivo es permanente. De permanente no tuvo nada. Fue convocada a demanda cuando el Poder Ejecutivo de turno necesitó obtener un resultado y un apoyo exprés para votar una ley. Generalmente. Fue convocado cuando el agua rebasó el tanque y el listado de enfermedades cerrado exigía, por ejemplo, incorporar varios exoicoacusia. No es esa la lógica del Comité. La lógica del Comité en el marco del tripartismo es una entidad permanente que debe acompañar el tránsito de la ley en una lógica dinámica propia de la seguridad social buscando permanentes consensos entre empleadores y trabajadores. Y lo que tiene de valioso es que en Argentina hay tradición en el logro de esos consensos. Argentina en este punto es modémica. En Argentina no es difícil encontrar consensos. Y estos consensos parten de la legitimidad de la diferencia de intereses. Parte de la lógica del previo disenso. Parte de asumir que en algún punto hay temas esenciales sobre los cuales no se puede saber pero muchos temas sobre los cuales sí es establecer y esta sesión este intercambio esta puesta en común en la búsqueda de una lógica superadora realmente es lo que permite crecer y es lo que permite la progresividad de los derechos sociales. Entonces yo estoy muy satisfecho estoy agradecido al ministro Triaca por la responsabilidad de ser el secretario técnico del comité en lo personal es un gusto en lo profesional es un gusto y hago extensivo este agradecimiento a las representaciones obrera y patronal la verdad es un gusto formar parte de un equipo porque es un equipo donde sin merma de los intereses sectoriales hay vocación de encontrar soluciones constructivas en el marco de los objetivos que se están buscando yendo para no abusar del tiempo a algunos temas puntualmente técnicos de la ley como les dije la ley tiene claramente el objetivo primigenio de fortalecer el trabajo seguro y de calidad cumplir a cabalidad con las obligaciones constitucionales inherentes a los convenios internacionales ratificados por Argentina y si no tuviera que definirla en muy pocas palabras tiende a entender la prevención como la búsqueda permanente de la eliminación del riesgo o su reducción a los mínimos factibles en el marco de las condiciones técnicas alcanzadas por eso el dinamismo y en el último de los casos la protección individual del trabajador esta lógica de trabajo sin riesgo es la lógica de la ley en cuanto a objetivos en cuanto a la mecánica de la ley lo que estamos buscando es que sea lo más abarcativa posible de hecho ya el comité ha avanzado en algunos acuerdos y tenemos un un preconsenso firme en términos del alcance luego vienen las políticas las estrategias y las acciones en esto estamos trabajando en este momento luego vienen las responsabilidades puntuales de los actores estamos también entrando en esa lógica a posteriori la gestión cuáles van a ser las herramientas que nuestra ley va a brindarle al mundo laboral argentino para hacer efectiva la prevención y al final una temática estrictamente normativa donde como la ley va a ser una ley marco la conclusión final va a ser seguramente en la medida que nos logremos los debidos consensos una generación del texto ordenado que más que un texto un texto ordenado va a ser una definición concreta de la normativa y su grado en jerarquía que va a regir la prevención luego de la sanción de esta propuesta de ley de prevención porque como les dije al principio no estable un sistema donde la cantidad de normas hacen casi de imposible cumplimiento su no solo su letra sino esencialmente su espíritu o su objetivo con lo cual tenemos la casi certeza yo el convencimiento personal que antes más pronto que tarde vamos a tener un proyecto consensuado y de calidad para que sea debatido el Congreso muchísimas gracias Marta Julio desde el punto de vista empresario cual sería la opinión que tienen en base a lo que se ha venido trabajando hasta la fecha sobre este anteprefecto y cual sería la postura de acompañamiento como ven el siguiente como ven ustedes este proyecto ¿se escuchan? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pedro tenía razón pidió el micrófono a las manos no se equivocamos porque nosotros se llevamos a volar primero muchísimas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación de ahí muchísimo esta pregunta yo valoro mucho estos Congresos estos encuentros porque permiten una comunicación académica una comunicación teórica de conceptos que muchas veces superan siempre superan las aclaradas discusiones que uno tiene de intereses en distintos lugares o por las funciones que uno cumple uno representa y defiende intereses y estos Congresos permiten superar eso más allá de los intereses que cada uno representa lo cierto es que hay algunos conceptos de la humanidad que deberían solo unirnos a mí me tocó hace tres años la suerte de ser formado parte del comité redactor en la OIT del protocolo y de la recomendación contra el trabajo forzoso trabajo esclavo trata y claro cuando nos encontrábamos todos en el mundo mirándonos y diciendo ¿y qué hacemos con esto? ¿y quién se puede poner? o sea ¿quién humanamente ¿quién como ser humano puede oponerse a tratar de hacer un instrumento que vaya en contra de algo tan inhumano? lo mismo sucede con la prevención ¿quién puede decir que no a un sistema de prevención a una norma de prevención en un determinado contexto sociopolítico? es imposible o sea habría que ser extraterrestre habría que ser no sé digamos los elementos psicológicos que harían pensar que uno estaría a favor de no prevenir la verdad es que no tiene sentido entonces ¿qué pasa? porque si todos estamos de acuerdo con algo ya está y sin embargo no es así sin embargo después hay inconvenientes si hay problemas en la elaboración de algo cuando hice mención a esto que expliqué de trabajo forzoso es que luego nos tuvimos que poner de acuerdo en cuál era el instrumento cuál era el mecanismo cuál era lo mejor porque desde una posición bueno ya que estamos de acuerdo vamos a prohibir todo vamos a tomar todos los requisitos todos los recaudos y entonces bueno pero entonces esto ya prácticamente me pone a mí en un lugar en un sistema de responsabilidad tal que yo no puedo hacer esto porque en definitiva cierro y me voy entonces creo que de esto se trata la prevención es lo más importante que todo este sistema de reparación de normas puede conseguir porque en definitiva aún cuando se hable de reparación integral desde el punto de vista jurídico esto es una ficción es mentira nunca se realiza una reparación integral por ninguno de los sistemas ni por el sistema de la seguridad social ni por el sistema de daños nunca porque a una persona que perdió la vida no se le puede devolver la vida y nosotros los seres humanos tenemos esa costumbre de transformar todo el dinero y ahora sí nunca alcanza con lo cual podemos poner el dinero que sea que no va a alcanzar y nunca va a ser integral entonces la prevención está más allá de cualquier otra cosa que pueda pasar después les digo más si nosotros tuviéramos que hacer una ley de prevención aun cuando la litigiosidad no bajara nada y se incrementara igual tendríamos que hacer la ley de prevención ahora bien está bien que esto pase es bueno vivir en una sociedad en un país en un lugar donde el derecho no responde a la ética donde los premios y los castigos no son coincidentes entre sí si yo prevenco más ¿tiene sentido que pague más reparaciones y que al mismo tiempo tenga más litigiosidad? no tiene sentido y si pasa finalmente a lo que se lleva es así si estoy de acuerdo con la prevención pero bueno vamos necesito la plata para pagar para pagar las reparaciones no tengo porque aparte el ser humano tiene los recursos limitados entonces el primer concepto que me gustaría dejar presente aquí es que cuando pensamos en un sistema tenemos que pensar en un sistema ético en un sistema social coherente en esto la superintendencia está trabajando mucho la modificación la UART está trabajando mucho las empresas están trabajando mucho los gremios están trabajando mucho realmente acá como se dijo hay un consenso en entender que la litigiosidad por la litigiosidad misma no ayuda al sistema porque como los recursos son limitados si yo pongo de manera equivocada los recursos de este lado de alguna manera natural los estoy quitando de este otro Aristóteles decía que la cultura eran bienes participables que se hacían más en la medida que se regalaban si yo les cuento esto que estamos compartiendo acá cualquier conocimiento que Pedro tiene que Marta tiene lo comunican y se multiplica porque ustedes se lo llevan y no se lo roban pero si Pedro les da su saco él se queda sin saco y con este sistema pasa igual si yo pongo los recursos en la reparación y se me van los recursos para la reparación de manera injusta no estoy diciendo cuando tiene que ser justo de alguna manera los saco de otro lado y acá lo importante es pensar en poner los recursos en la prevención pero que si pongo los recursos en la prevención entonces hay un sistema que protege para que no suceda la reparación el sistema europeo y cuando se mira en todos los lugares del mundo esto y ya sé que están mirando la hora porque me hice 15 minutos y voy a cumplir cuando pensamos en el sistema europeo el sistema europeo piensa de una manera bastante esquemática que es un poco como piensa la UAR y como piensan todos ustedes es a mí yo necesito un sistema donde tenga las enfermedades sepa cuáles son cómo es esto con esta tarifa y que sea un sistema contenido es Europa y nosotros nos gustaría que lo llevan una historia y lo que no forma parte de este sistema pasa al Estado porque lo repara la salud pública etcétera 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 nosotros tenemos una historia que venía de una reparación del subsistema de daños entonces acá hay como dos mares el mar del subsistema de la seguridad social y el mar del subsistema de daños hoy en la ley confluye porque uno tiene la opción durante mucho tiempo ahora la tuvo ahora la tiene la opción se usa poco porque en general hoy se está optando por ir al sistema pero se está optando por ir al sistema con indemnizaciones que no quiero que sean estas sino que aparte quiero y con todas las enfermedades que quiero meter bueno en este sentido nosotros tenemos que entender que somos argentinos y que tenemos que solucionar este problema porque porque si no uno habla de una cosa y el otro habla de otra y cuando no sabe si dos personas se juntan están hablando de dos idiomas distintos es la torre va a ver tenemos que ponernos después bueno mira acá hay un subsistema que es el de seguridad social y que tiene un tipo de justicia que es la justicia distributiva funciona con una yo tengo algo para repartir y esto que tengo para repartir lo tengo que repartir de manera justa entre todos el sistema de daño funciona con la justicia conmutativa es decir yo quiero que vos me des algo que sea proporcional a lo que me sacaste entonces cuando conviven estos dos sistemas es difícil de administrar la modificación legislativa fue muy buena yo valoro mucho lo que se hizo porque finalmente encuentra elementos que son hasta prácticos para esta solución por ejemplo en el sistema de las comisiones o en el medio de las comisiones si no se llega a una reparación en cuanto a la persona esté conforme con ella hay una audiencia a la cual pediría por favor que se le preste muchísima atención donde se juntan todas las partes y se dice bueno a ver ¿qué te pasó? ¿y qué querés? y en esto siempre dije es importante entender que vieron que se dice que el límite del derecho de uno termina donde empieza el del otro si pueden olvídense pongan el límite del derecho de uno dejen una franja y ahí empieza el del otro entonces en cualquier punto de esta franja que se posicione la solución del problema va a ser correcta de acá para arriba y de acá para abajo si se pasa es injusta y si se pasa para abajo también es injusta pero el derecho dos más dos no es cuatro y esto va a permitir una conciliación donde la empresa puede aportar un poco más si realmente sabe que hubo un daño etcétera o decir no, mire, no y la idea es que pasen solamente a la justicia los casos que realmente tengan que resolver la justicia y si este sistema funcionara así ya podemos ocuparnos de la prevención y esto apunta a esto apuntan las ratificaciones etcétera entonces y ahora ya paso a la prevención que es lo que nos convoca en este lugar con la prevención hay que tener cuidado porque todos ya estamos de acuerdo en que es esencial es que es lo importante es que es lo único ahora esto es como un médico tenemos que ser profesionales nosotros los médicos operan una persona que tiene que operar si el médico opera y después baña al paciente lo afeita lo peina y le hace peluquería es mucho mejor ahora si uno va y dice bueno a ver ¿qué pasó? mirá lo tenés ahí bañadito afeitadito está ¿lo operaste? no no porque no llegué porque estuve haciendo todo lo otro así que a operarlo no somos profesionales en la prevención lo que digo es exactamente eso tenemos que tener cuidado en no pasarnos en regulación en normas que por ahí son gratas mejores que a nosotros nos gustaría que también estuvieran pero que finalmente no resultan eficientes que generan una profusión normativa una confusión una dispersión y finalmente lo único que llevan es a una multa porque digamos hay tanto para hacer y cosas que cosas que son importantes mezcladas con cosas que son muy accesorios entonces y como uno no sabe finalmente tiene que cumplir con todo y lo llevan a una multa porque entonces generamos un sistema de multas no un sistema de prevención un sistema de inspecciones y multas y a eso tenemos que temer tenemos que hacer un sistema eficiente claro un sistema hecho por profesionales de la prevención que puedan separar la paja del trigo que puedan decir esto es importante y esto previene en este puesto determinado en este lugar determinado y cumpliendo con esto usted está haciendo prevención y esto es una obligación de medio no es una obligación de resultado por favor cumpla con esto luego puede ser que el resultado sea bueno o malo pero yo sé que tengo que cumplir con eso y ese pensamiento tiene que ser activo estas normas van a ir cambiando porque uno va mejorando la prevención en la medida que va trabajando y las normas de prevención no tienen que ser impeditivas porque finalmente yo también prevengo no haciendo nada no haciendo nada es probable que no pase nada ahora tampoco crecemos como seres humanos el ser humano no no avanzó hasta donde está por no tomar riesgos el tema es que el riesgo esté contenido y racionalmente el riesgo pueda ser un riesgo razonable con el cuidado que necesita el ser humano para que el supuesto de trabajo esté seguro muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias primero saludarlos y agradecer la invitación en la persona de Mara de Teor una compañera que me permito decir de muchos años en este en nuestro trabajo pero además como siempre tenemos que entender que nuestras luchas son a nivel conceptual y nunca personal por lo tanto valorizamos a las personas aun cuando piensan distinto o estamos en intereses distintos gracias Guillermo que sos nuestro moderador y bueno estamos con Pedro Tadell y con con Julio Cordero así que ustedes escucharon a la academia y a la voz de los empleadores por lo tanto no vamos a y además por supuesto a nuestro gerente general de la superintendencia que nos explicó muy bien cuáles son los postulados y las propuestas y los desafíos escuchando a Julio iba a empezar por otro lado pero quiero decir que me encantaría y me encanta y confío totalmente que toda esta conceptualización de lo que quiere el empleador para este modelo de prevención y para su plan de seguridad lo tiene que negociar con su arrepentido y este es uno de los puntos en que las reglas sean claras para todos por lo tanto gracias Julio porque nos ha clarificado a donde a donde quieren apuntar y donde debemos apuntar en primer lugar quería resaltar el diálogo y el comité consultivo permanente es un ámbito del diálogo que debemos aprovechar que lo dijo Pedro tiene un nombre de permanente porque debía estar como un rector conformado por los actores sociales con continuando y monitoreando lo que era todo el proceso de este sistema de riesgos más allá de idas y venidas lo importante es que hoy está convocado de forma permanente y también quiero resaltar que cuando discutimos la última norma complementaria la CGT planteó tanto sus disidencias como sus aportes para modificar y este no es un juego de palabras lo que nosotros dijimos y lo dijimos públicamente como CGT es que esto no era lo que esperábamos de un primer paso en nuestro sistema de riesgo del trabajo que nosotros queríamos la ley de prevención y si nobleza obliga el reconocimiento fue que se incorporó como un artículo la obligación de convocar al Comité Consultivo Permanente para que se discuta la ley de prevención nosotros tenemos proyectos de ley hubo de todos los partidos durante todos estos tiempos recuerden que nuestra ley ha sido vaculeada que es la ley 24.557 ¿no es cierto? además con tachas de constitucionalidad y con todos los problemas que todos conocemos así que no vale la pena volver pero sí tenerlo presente pero pedimos otras cosas algunas conseguimos esto de ser un cuerpo integrante normativo también creo que fue una propuesta de la CGT y la quiero resaltar y además algo que nos quedó pendiente que suponemos que nos van a dar una buena respuesta es tener un sistema de clearing o como lo quieran llamar de dirección directa contabilizada para la atención de los trabajadores entre las obras sociales sindicales y la CRT este sería un buen paso sabemos que hay muchísimas obras sociales sindicales que tienen acuerdos con la CRT para poder tener procedimientos en el caso de atención de un trabajador con accidente laboral pero sería bueno tener un sistema que le saque al trabajador esa preocupación y seguramente pueda ir a atenderse y tengamos entre nosotros esa cultura de la confianza normado por una norma o por una resolución de la superintendencia así que dicho esto el comité consultivo permanente es nuestro espacio y hay que hablar de la litigiosidad porque se habló porque hubo una norma complementaria nosotros no desconocemos la litigiosidad lo que decíamos que para nosotros entendemos que no afecta el sistema esto parte de toda la problemática por eso fundamentamos que la ley de prevención era necesaria para que Argentina pudiera avanzar en este concierto donde no está lejos del tema de la salud y seguridad tratado con el tema de política de Estado en el marco de la OEA en el marco hemos trabajado en la estrategia iberoamericana de salud y seguridad del trabajo yo veo caras que conozco y otras no pero sé que hemos estado en estos ámbitos donde siempre y en el ámbito de la OIT donde la salud y la seguridad laboral es un eje del trabajo decente es un eje del trabajo decente con derechos por lo tanto sabemos que es una problemática de todos no quiero descartar dos principios fundamentales las mesas sectoriales o los los logros que se acuerdan a través de la negociación colectiva Argentina es la expresión de la negociación colectiva a veces mejor a veces en baja pero siempre tenemos ese principio de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores y muchos sindicatos trabajan en cláusulas anexas cláusulas de actualización y tenemos que estar preparados porque todo lo que se llama futuro del trabajo implica un cambio de tecnología y un cambio de paradigma donde no puede estar ausente la salud y la seguridad laboral no podemos pensar en un mundo donde hoy se está hablando de cuidar no solamente en trabajos sanos y seguros sino en trabajos saludables en empleos verdes en la nueva tecnología cuando estamos totalmente desactualizados con una ley de prevención esto en el panorama general vamos a acompañar estamos discutiendo dos artículos nos quedan seis de sobre todo los de mayor discusión y es cierto que además tenemos en la mesa bastantes consignas una es la capacidad de las personas que participan por CGT participa un equipo de profesionales y dirigentes tanto de empleadores como de gobierno y sobre todo la buena fe cuando entramos en caminos en los que no podemos lograr consenso entendemos de qué intereses hablamos y tratamos de buscar lo mejor es cierto lo que dice Julio y lo explicó muy bien que en el medio tendría que abrir una franja donde cada uno pudiera negociar en esa franja y sería algo que quedará equitativo la realidad que no hay franja lo que hay es respeto y saber que en una negociación algo hay que ceder de un lado y del otro y todo no se puede lograr si no en la negociación entonces este es el espíritu del diálogo este es el espíritu que nos convoca la mesa les quiero contar y hoy en la OIT se está revisando todo el mecanismo de normas en esta semana se están tratando los temas de salud y seguridad del trabajo se están tratando los convenios desactualizados los convenios que necesitan la actualización y aquellos que aún siendo ratificados fueron reemplazados por otro es un tema central para la OIT para el mundo del trabajo para los cuatro aspectos del futuro del trabajo la salud y la seguridad laboral ¿en qué marco? en el marco del cuidado de la salud y vida de los trabajadores y ahora voy a entrar en un tema más sectorial como dijo Débora estamos en el punto de los diarios les sugiero que también vean que tenemos una convocatoria de elecciones normales y nacionales pero para contarles un poco la experiencia de la UOP la superintendencia a través del tiempo no importa en qué tiempo político lo importante fue que siempre tuvo mesa sectorial y mesa de la construcción y esto no es porque depende de la voluntad del gobierno y del superintendente que tiene momento sino de los actores sociales que requieren e imponen en cierta manera la presencia para una mesa sectorial esa mesa sectorial tuvo resultados positivos y se los voy a contar después porque primero les voy a contar las alternativas para terminar con algo más positivo y más alegre nosotros tenemos inspecciones o verificaciones ya que no tenemos el poder de policía en el último año en el sector de la construcción en el 2016 para obras de construcción se relevaron 3.352 obras ustedes saben que por el sistema de subcontratación dentro de esas 3.352 surgieron 5.093 relevamientos en bruto quiere decir que en una obra dos o tres subcontratistas recordemos que en la construcción hay un plan de seguridad hecho por la principal empresa principal con su arrete al que todos salieron creo que esto lo conocen ustedes mejor que nadie se relevaron 3.352 obras más del 96 corresponde a obras de menos de 3.25 trabajadores es decir y corresponde la mayoría 67% a obras relevadas de edificios de pisos múltiples les voy a decir las infracciones y los indicadores de las condiciones de trabajo que se detectaron infraestructura de obra orden y limpieza elementos de protección personal protecciones de trabajo en altura seguridad en demoliciones seguridad en excavaciones riesgo eléctrico y trabajos en vía pública 85% de incumplimiento 75% de incumplimiento 85% de incumplimiento 64% de incumplimiento protección respiratoria de guantes 58% responde un punto para no aburrir qué nos puede pasar estas son las condiciones de salud que ocasionan menos riesgo orden y limpieza en uno entonces cuál es esta conciencia esto de lo que hablaba Julio evidentemente podemos trabajar con una norma perfecta lo que nos tiene que interesar es la práctica es la aplicación práctica Argentina ratifica los convenios internacionales sí pero acá lo que se pide en el control de las normas es la aplicación práctica del convenio cuando yo hago una paritaria puedo poner la mejor cláusula paritaria pero lo que necesito es la aplicación práctica y esto es lo que necesitamos ver que se visibilice las medidas de protección que se visibilice una cultura que no es solamente lo que me cuesta la prevención sino que es mi inversión para no tener que tener problemas de multa problemas de accidente y todo lo demás todo lo que ve y la reparación toda la discusión que podemos tener con la CRT que las tenemos porque si lo atendés si no lo atendés si lo atendimos nosotros se le cortó si está a distancia si tiene traslado si se lo puedo dar señores otro día lo charlamos en nuestra mesa y además Mara nos ofreció una mesa de nuestro sector para estar cerca de ustedes pero lo que estamos hablando es de esto y no estoy hablando de accidentes fatales no estoy hablando de gravedad entonces esto es lo que nosotros vemos en el día esto es lo que debemos hacer ¿qué hay otros actores y otras circunstancias que también deben medirse? ¿cómo no? lógicamente lo que pasa es que hoy tengo que darles este dato y este dato está con ranking de las CRT todas las CRT participaron de estas porque al relevar 1.352 obras por ejemplo algunas las visitamos en oportunidad de 718 contratos con empleadores otras 2 otras 5 y otras 37 esta información está a disposición de los equipos que estén afectados al sector de la construcción de todas las CRT ¿para qué? para que trabajemos en conjunto porque entonces dejamos de reclamar digamos a lo que se llamaría la realidad de todos los equipos por eso también en honor a la verdad quería decirle los valores también en el sector de la construcción y en conjunto con los empleadores y en conjunto con el equipo resolución 1642 identificamos 700 empresas de mayor suministralidad elegimos 50 elegimos los lugares donde sabemos que concentramos la mayor cantidad de trabajadores constructores Córdoba Rosario Mendoza Capital Federal y Buenos Aires hacemos un nuevo plan vamos todos acordamos visita vamos a la obra citamos al empleador está la RT y se revisa no se hace un nuevo plan de obra ¿saben el resultado? el 30 o 40% de la baja de la sinistralidad esta es la efectividad el trabajo conjunto el trabajo sabiendo que tenemos intereses distintos pero que los objetivos están en todo entre lo que es el trabajo seguro que no solamente además para mí es lo prioritario la salud y vida de los trabajadores y es cierto pero también es estar en una sociedad donde también tenga cultura de la prevención no es solamente ese trabajador y termina esa obra y se termina mi concepto de prevención es incorporarlo es apropiarme de lo que es la prevención y esto como dijo Julio es argentina y nos merecemos tener una ley de prevención un sistema donde las herramientas sean cuáles son las mejores prácticas para evitar a veces tenemos ese ejercicio de evitar y eludir en otras cosas que son non-santas ¿no? por ejemplo los impuestos en una época siempre decían acá Argentina es la reina de la elusión y la evasión bueno no ahora tengamos el otro aspecto tengamos el aspecto positivo por otro lado también quiero resaltar la resolución 550 del 2011 que se logra en la mesa del consenso y muchos de ustedes la deben conocer que cuando se realiza una excavación una demolición tiene que haber un técnico de la empresa presente recuerden los grandes accidentes que hemos tenido en demolición e innovación entonces y además sumándolo estamos trabajando en el marco del bipartito empleadores y trabajadores en la actualización del nuevo es decir estamos avanzando desde a poco sabe que pasa una cuestión es la norma una cuestión en lo ético una cuestión en lo moral en lo que coincidimos plenamente el tema es esta apropiarse de esta idea en levantarse esta es una historia distinta y que si verdaderamente trabajemos con prevención sobre todo en las actividades de mayor riesgo nosotros estamos dispuestos hay sindicatos que tienen estructuras ya montadas y organizadas desde hace años que tienen acuerdos estratégicos con sus empleadores el Estado a través de su preintendencia nos puede convocar pero nosotros lo que requerimos es que la salud y la seguridad laboral sea una política de Estado y que no esté al baile de ninguna decisión política sin litigiosidad pero con reparación justa porque la verdad y esto no quiero dejar de decirlo y sin defender a nadie porque no entendemos porque la litigiosidad no sale de los sindicatos y esto sí quiero decirlo claramente no sale de los abogados sindicales pero dicho por autoridades del Ministerio la mayor cantidad de cobro de honorarios por litigiosidad caen en 50 cabezas de abogados no laboralistas sino civilistas ¿es así doctor? bueno abogados del derecho de la ley es decir este no es motivo de discusión no defendemos a nadie nosotros lo que tenemos que defender es cada uno lo que representa pero sabiendo que tenemos que tener una vida y el objetivo es que haya prevención que haya responsabilidades que haya cumplimiento y que el Estado no pierda su papel y su rol de contralor y regulador en esta materia que para nosotros es fundamental muchas gracias como síntesis gracias por la presencia de ustedes como síntesis de esta mesa como para ir redondeando rescatamos lo que es el diálogo y el consenso que eso se ve reflejado yo fui como invitado en el comité constructivo permanente de este diálogo tripartito que hay constante que se ve también reflejado y se ve reflejado no solamente en el comité como también señalaba Marta sino en las reuniones que hay habituales de las cuatro tripartitas más de casi veinte tripartitas de distintas actividades que funcionan en la SRT con la gran participación de distintos sectores y la coordinación de la de la FIFA que se han ido logrando también los objetivos que algo mencionó también Marta y en lo que queda claro en lo que es la importancia en sí de la de la prevención del concepto básico y fundamental de este proyecto de prevención y como una cuestión de política de Estado más allá de los de los gobiernos que se vayan sucediendo sino como una cuestión de fondo y fundamental teniendo en cuenta la vida humana y con normas claras y con pautas claras que sean también de fácil cumplimiento también a esto atendería y a lo que entiende el compendio que se quiere que se está trabajando es toda esta dispersión y quizás el caos de normas que inclusive también es para los jueces para los abogados la autoridad de control nadie sabe concretamente cuáles son las obligaciones específicas entonces focalizadas bien las obligaciones en cada uno y con obligaciones claras y las tenemos que si perdón 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 no pero quería gracias pero simplemente decir esto porque si me voy aquí sin decirlo después le haré algún reproche para nosotros el obligado es el empleo y las aseguradoras del riesgo de trabajo son las que lo brindan los servicios por eso quizás no lo dejé claro pero cuando yo hablo de la primera contratación y resalto lo que dice Julio que es muy bueno tener claro lo que uno quiere para cuando contraten el MRT pero el responsable de la salud y seguridad de los trabajadores son los empleadores por eso todos tenemos algún marco de responsabilidad y el gran responsabilidad el trabajador debe cumplir con su obligación también pero si tenemos claro lo que es no es solamente la relación de los demás sino el cumplimiento gracias y bueno así está reflejado en la norma actualmente y es el mismo espíritu entiendo que sigue continuando y bajando muchas gracias 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 aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!